Muchos a los primeros minutos, un partido rocoso, difícil, cerrado, donde no se ha tratado bien la pelota en términos generales. Ahora la pierden en la salida, esta puede ser. Aquí viene Elton Rivera. Pero prefiere ir acá profundo buscando a Julio Návago Rodríguez en el corte defensivo y este es Oscar Sánchez que la pierde. Vemos una vez más, Ibarra, centro no llegó Henry, acá la van a perder, por allá Contreras, no llegó el hueso Reyes y arranca. Ahora, de la va cuenta Luis Reyes, el hueso bien abierto Diego Lainez, Reyes conduce, Lainez la pedía, le robó el balón Barbosa. Hasta el momento sería, pues sumamente, le bajen. Jerez, encendieron, Sandoval recibe ahora. La UEFA Champions League, tendremos además un programa diario de fútbol europeo, así que estén muy pendientes. Diario. Y años viene el centro, el remate que no llega, si el despeje de Palomita por parte de Paul Aguilar, que como ha mejorado en esos cierres defensivos por la lateral. Pero la que está jugando muy bien es Jerez, y este seleccionado nacional chileno en la primera convocatoria del señor Rueda, intenta servir la pelota. Viene la apertura, vamos a ver si hay soltura. Pero, pero impecable. Para que estemos bien, este... Viene el centro, atención, remate de cabeza, allá va Campestrino. Levanta. Pelota al segundo, palo el testátano. ¡No! 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 Mientras veíamos a José García con el número 70, el recién ingresado, la pelota en el córner, se cobra el cabezazo y el gol de Dorado. ...el ritmo, pero no como para compensar más tiempo, busca darse la media vuelta, y lo consigue Cristian López, mete el servicio, el cabezazo y el gol. ¡Gol! 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 Gracias. 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 Y luego la proyección allá a la profundidad por este sector de la derecha. Vamos a ver. ¡Es buena! ¡Buena! Todo Lísteres Y esta para García García le pone velocidad La puede hacer por el tercero Sigue, sigue, cae el árbol ¡Penal, penal, penal! Abierto de acá, pero impecable Para que estemos bien este Viene el centro Atención, remate de cabeza Allá va Campestrini, la hizo de lujo ¡Gol de Dorado! ¡Gol! ¡Y sacó una bola! ¡Qué sí! ¡Y era el América! El Ame 2 ¡Dorados, 1! Participa y le pone control A los ataques de Tijuana Atención que se cayó el defensa Acá puede caer el segundo ¡Gol! ¡Gol! Aprovechó el resbalón del Maza Rodríguez Lo agarran a contrapié Y así, por arriba Ante Jorge Por ahí García Collazo Buscó llegar al balón Se equivoca el arquero argentino García Collazo todavía Le queda la pelota ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.